Hello love, ya estamos aquí, hoy os traigo un haul, un haul que normalmente no lo traigo, siempre traigo hauls de dos sitios diferentes pero ayer, ayer me fui con Irene Tarde de Chicas, nos fuimos a Primark, ya os enseñé, ya habréis visto cuando vayáis a ver este vídeo ya habréis visto el maquillaje de ojos, de Primark, y os explico cuatro cositas que hemos cogido, pero ole empezaré, para no extenderme mucho, con la paleta de sombras, vale, y esta paleta ya la habéis visto en el maquillaje, como os he dicho es tonos pasteles, pasteles pasión, pasión, pasteles pasión, y es esta gama de tonos, y bueno, como os dije en el vídeo, pues sale la paleta son doce sombras, shimmers y mates, un gramo cada una, y sale a seis eurazos, súper bien, y pigmentan muy bien lo único es que yo la utilizaría como paleta de apoyo, ya os lo dije, entonces la paso por encima, y dicho, voy a empezar por cosas random, vale luego Irene se enamoró, Irene lleva gafas de ver, como yo, pero se enamoró de estas gafas, que mañana me la llevará a la óptica a ver si las puede, se las pueden graduar, y total no valía mucho, y si se las pueden graduar, ponla que está en el cristal este y ya le ponen uno suyo, estas gafas de sol, hoy están un poco duras las patillas, tres euros, tienen la protección que, bueno, pues bueno, tienen protección para rayos, protección UV, vale, categoría 3, no entiendo la verdad de esto pero tampoco me preocupe mucho del tipo de categoría del cristal, porque sé que como ella las necesita de ver le vamos a cambiar el cristal, y le vamos a poner un cristal solar graduado para ella, entonces no me he preocupado mucho por esto, vale, entonces por otra línea, algodones, yo no los utilizo casi nada, que más los utiliza es Irene yo utilizo toallitas desmaquillantes, que bueno, que yo me he hecho, toallitas desmaquillantes para no crear residuos sí que es verdad que en cambio de cara a, bueno, pues a las pediculas y tal, a quitarme el esmalte sí que utilizo de estas, pero bueno, que más los gasta Irene y esto sale muy económico, 75 céntimos y son por 100 algodón, vale, ideal para desmaquillarse remover maquillaje y tal, y bueno estos están súper bien, estos me gustan muchísimo vienen 120 y nada, bueno yo te explico que no se pueden tirar al inodoro y tal, pero bueno, ya está nada más luego Irene los chicles de toda la vida, los Balúv estos que cuando los vi y cuando los olí me recordaron me retraje otra vez a mi infancia porque yo los comía muchísimo y el paquete este, un momentito ¿te acuerdas cuánto te sale el paquete? un euro cincuenta un euro cincuenta y vienen cinco paquetes y en cada cinco paquetes te vienen seis chicles o sea que sale bastante bien de precio luego para mí me cogí esta diadema pues bueno, porque ahora empieza la calor me quiero dejar un poquito el pelo más largo y cuando me lo corté fue porque como lo llevaba largo siempre lo llevaba recogido entonces yo decía, bueno, pues para llevarlo largo y recogido para eso me lo corto y como no quiero llevarlo siempre recogido, no quiero una cola pues pensé, bueno, pues me voy a coger esta diademita bueno, me la eligió Irene, que le dije que me la eligiera ella una y me eligió esta, que esta es de la colección de Cruella Debil está con toda la zona de Cruella Debil y sale a tres euros es una monada, ¿veis? sale a tres euros, es una monada me ha encantado, me ha encantado y ya lo último para mí porque claro, no era mi día ¿vale? lo último para mí me cogí, que tenía muchas ganas bueno, de hecho, las que tengo para estar por casa me han salido muy buenas pero tienen como cuatro años cuatro o cinco años tienes que la tengo por aquí porque mamá, ¿cuándo vas a grabar? mamá, ¿cuándo vas a grabar? que quiere coger las gafas que quiere coger no sé qué guardarse la ropa, claro, a ver, normal y entonces las vi vi el precio y pensé, ostras, pues para renovarlas para renovarlas de estar por casa y tienen una pinta de estar muy cómodas y digo, pues nada las voy a renovar porque eso tienen cuatro o cinco años y las pobres ya le hacen falta renovar vale, ahora ya nos vamos para el tema ropa para mí ropa no había bueno, no había, sí que había pero para mí ropa no me cogí tampoco, bueno, fui mirando cuatro cosillas y tal pero tampoco me llamaba la atención nada de decir, oh, sí, esto lo quiero oh, qué ganas, tal no, pero de todas formas tampoco íbamos para mí se me ha ocurrido hacer este haul aunque no fuera para mí, ¿vale? lo que es la ropa porque sí que he encontrado problemas de tallas y quería hacer como un pequeño llamamiento ya sé que no soy la única ni voy a ser la única ni esto es novedad pero sí que es verdad que bueno, que me he encontrado con cosas que cuando he llegado a casa y más ahora con tema COVID que no te lo puedes probar allí que digo, jolines, es que tienen que ponerse un poquito más las pilas ¿no? en este aspecto, ¿no? empezamos, Irene tiene 13 años está, bueno, desarrollada normal para su edad y entonces las tallas como que han variado muchísimo muchísimo y es algo que nunca me había pasado cuando le he ido a comprar ropa vale, primero se cogió este top así, bueno, es un crop top así, ¿vale? que ella suele llevar una es de la línea cruela de Bill perdón, que no lo he dicho ella suele llevar una M pero mirábamos la M y la M pues sería pues para una niña para una niña vale que sea un crop top vale que se lleven ajustado vale que estemos en verano pero entonces le cogí la L que aquí pone que es para una 42-44 sí que es verdad que por el tema pecho la Sisa como que le he notado un pelín holgadito de nada un pelín de holgadito de nada pero vamos que de aquí a que llegue el verano total, calor total bien, perfecto pero es que una L una niña de 13 una adolescente de 13 años y como diga niño ahora que la tengo aquí me calienta pues como que un poquito raro un poquito raro deciros que el top bueno, las letras están así bordaditas es buenísimo la verdad es que es buenísimo a mi me ha encantado y ha costado 8 euros y de la línea pues eso cruela de vil vale seguimos aquí también este esto es un conjunto que lo podías coger suelto lo podías coger conjunto vale y lo mismo las tallas esta es una L y mirábamos la M se la ponía así en las sisas vale de sisa a sisa y yo decía pero es que eso justo justo y en cambio este pues bueno y es una L y estamos hablando lo mismo una L es 42-44 y la edad que tiene entonces un poquito descompensado es también camiseta tipo crop top eso sí que es verdad que al ser una L a ella no le queda tan crop vale como si fuera pues una M es así muy mono en amarillos las letras también están bordadas las mangas en amarillo y el cuello y el resto en blanco y por detrás sería blanco y ese estaba a conjunto con el pantalón que es lo que os digo que lo podías coger suelto o junto vale y el pantalón pues lo mismo la M se la pusimos por encima y no le llegaba a la mitad hicimos también lo del brazo y no le entraba el brazo y digo pues bueno pues cógete la L luego en cambio hemos llegado a casa y la L le iba un pelín suelta que se lo voy a solucionar porque tras ponerme otra vez a Barcelona descambiarlo para un pantalón pues tampoco me bueno pues prefiero cambiarlo entonces hemos cogido una L que no me equivoque yo ah no perdonad una M y te va grande veis lo que os digo la camiseta una L perdonadme de verdad que ahora ya me he quedado más en shock todavía porque yo esto no recordaba de uno de los uno de las otras cosas y le digo no no voy a grabar el vídeo porque quiero enseñar que como puede ser esto de las tallas pues ahora me acabo de quedar en shock con vosotras mismos aquí aquí una M y le va grande y de esto le he tenido que coger una L igual que del crop top el otro una M y le va sueltecito que veis esta forma que hace aquí así esto es como lo que le queda un poquito sueltecito una M ostras pues ahora ya me he quedado de pasta moniato bueno es amarillito a juego con el pantalón aquí no va bordado aquí va serigrafiado y nada y el pantalón me ha costado bueno ha costado el pantalón 7 euros vale y no os he dicho el precio de la camiseta creo recordar la camiseta no sé si os lo he dicho y si no la vuelvo a repetir 6 euros caro no es caro no es tengo que decir que caro no es y luego también decir que Irene no es una nena que se mide la ropa así cara y tal ella mira el precio también y tal pero bueno por otro lado que esto también el que os voy a enseñar ahora también lo he cogido de la zona de de Cruella de Vil y aquí fijaros una XS es la misma niña en la misma tienda una XS este tiene un precio de 7 euros es de estos tipos de vellud ella se lo estaba diciendo una amiguita y le estaba diciendo como los pijamas de bebé estos de invierno los pijamas de invierno que son tan suavitos tipo vellud que para el verano no sé yo también estaba el top a juego pero ella misma dijo es que creo que voy a pasar mucha calor con este top es así bueno tipo redondito veis que tiene la forma esta de aquí redondita y la verdad es que le queda muy gracioso muy mono pero ya os digo que es una es una XS y ahora mismo es que sigo en shock por el pantalón anterior de verdad es que no sé no sé no sé como lo mire vale luego se cogió este que talla es porque ya me lo voy a mirar antes de deciroslo porque ya me hago un lío este va por bueno vale este va por por numeración no va por letra bueno pues este vaquero este short vaquero de botonadura es monísimo le hace una forma de culete precioso por detrás es así este es una talla 40 y su precio de 13 euros una 40 aquí tenemos es una misma persona una misma tienda y cada cosa de una talla vale y ahora viene el producto de la discordia lo que me ha hecho hacer a mí este vídeo porque no lo entiendo se cogió un pijama que nos gustó mucho y yo pues bueno como ella tiene el pechillo pues le cogí de sisa a sisa en la parte de arriba y digo ah pues sí te vale cógelo mi sorpresa fue cuando llegamos a casa cuando llegamos a casa porque además esta es hablamos que es la talla L vale es la talla L es la parte de arriba es así top de tirante es un pijamita es monísimo su precio entero es de 11 euros del pijama vale parte de arriba y parte de abajo y es preciosísimo un poquito más escotado de atrás que de delante y es preciosísimo y la parte de arriba le queda clavada y es una L le queda clavada nuestra sorpresa es cuando se va a poner el pantalón y es esto el pantalón el pantalón me vale a mí a mí no lo entiendo a mí me vale el pantalón pero no digáis que yo me entre aquí porque si se pone que el pantalón es mi talla a mí esto me debería de valer la parte de arriba ¿no? pues no pero también deciros la parte contraria si a ella la parte de arriba le va clavadita la parte de abajo le debería ir clavadita ¿no? no debe ser porque esta esta L esta L que es una 42-44 yo llevo entre una 46 algún modelo llevo una 44 pero me inclino más 46 para arriba ¿vale? y me entra a mí me vale entonces yo deciros que bueno que más o menos yo las tallas a mis hijos se las tengo pilladas llevo mucho tiempo comprándoles ropa entonces el decir vale ¿qué hacemos? es verdad que Primark tiene los los pijamas sueltos también tú te puedes coger parte de arriba y parte de abajo pero concretamente este a ella le gustaba así le gustaba así ¿qué hace? compramos dos pijamas para las dos cogemos la talla de XL de arriba no tampoco XL porque tampoco a mí me seguiría yendo el pantalón pero ella se quedaría sin pantalón y yo me quedaría sin parte de arriba ¿alguien me puede explicar cómo se hace esto? a una niña de 13 años le valga esto pero que esto le valga a su madre no sé no sé bueno estoy indignada indignada lo dicho no era un vídeo para mí de haul para mí como tal ¿vale? pero sí que quería decirlo por el tema pues eso el tema de detalles y tal que me he quedado que ya habéis visto con el pantalón amarillo que yo pensaba que le había cogido una L y pone M y le va grande pero en cambio luego de otros le hemos cogido la XS y le vale y lo hemos cogido una L que la parte de arriba le vale y la parte de abajo me la pongo yo y alguien más grande si quiere o sea que alguien me explique cómo hacemos los de las tallas porque luego pasan las cosas que pasan porque por ejemplo en el caso mío de mi hija ¿vale? ella sabe pues bueno yo le explico muchas veces las tallas para arriba para abajo cuando compramos online que compro mucho online pues vamos a medirnos pues esto lo otro a ver qué talla llegas hasta aquí de allá vale pero hay personas que no son así hay personas que que si esto no le vale dice ¡ay por favor! o esto le vale ¡ay qué delgada estoy! o este pantalón que es una XS en la zona de mujer de adulto es una XS por ejemplo o este ¡ay que me va grande! o el otro ¡ay que me va pequeño! ya vienen luego los problemas vienen los problemas y es por eso que he querido hacer este vídeo para hacer un llamamiento perdón y decir ¡ya! vale nos vais a volver locos más de lo que estamos porque es que ya el mundo ya nos hace volver locos imaginaros si encima nos hacéis este lío pues eso ahí queda ahí queda y nada de todas formas sea muy contenta con su compra ya tiene su gafa allí tiene sus gafas por ahí y nada y lo dicho nos veremos en el próximo vídeo gracias por estar aquí gracias por aguantarme gracias por ver el vídeo gracias por los likes gracias por compartirlo gracias por estar aquí nos vemos en el próximo vídeo un besazo enorme ¡adiós!